Bueno, valoración mala, ¿no? Creo que lo sabemos todos desde, bueno, a partir de minuto 5 o 10 que nos hicieron ese gol de córner, una falta de, bueno, no sé, algún de piste, una falta de contundencia que, bueno, en el fútbol pues puede pasarte y, bueno, creo que a partir de ahí el Sevilla estuvo muy bien, nos han pasado por encima en ritmo, en intensidad, en un juego y, bueno, para nosotros ya el partido... ...se nos hizo muy complicado y lo hemos intentado, creo que el equipo lo dio todo y no, al final no nos dio para más. Sí, creo que hay que intentar olvidar este partido, hay que intentar centrarse en la liga, yo creo que lo mejor del fútbol es que, bueno, te vuelve a dar una oportunidad el fin de semana y, bueno, hay que intentar aprovechar ese partido para sacar los tres puntos. Que esto nos haya servido para que en la liga no pase, creo que, como estaba diciendo antes, se puede hacer mucho mejor, se puede dar más, tenemos una plantilla para hacerlo mucho mejor y creo que el equipo está confiado y está, y es muy consciente de que lo vamos a sacar, que vamos a ir hacia adelante y que, bueno, intentando ya, pues, pensar en el Eche para sacar los tres puntos que, bueno, creo que estamos en una posición que estamos con la necesidad, pues, de sacar esos tres puntos sí o sí. Gracias. Gracias.